El 4 de febrero culminó el cuarto Festepe Internacional 2012. Julio César Martín, coordinador de este evento, señaló que el pueblo fue la fortaleza del Festepe y nombró algunas dificultades que se presentaron. Bueno, ha sido bastante gratificante por parte de la Asociación Cultural Muñecos de Madera. Ha sido más que gratificante, vuelvo a repetir la palabra, que el pueblo haya dado ese apoyo bastante fuerte. Creo que este año la fortaleza de Festepe ha sido la gente de Chancay, la gente de Guaral, la gente de Ucayama, la gente de Lima que ha venido, porque ha sido totalmente la fuerza de lo que ha llevado a Festepe y de lo que está llevando quizás a ser el quinto festival. Esto fue lo más positivo, pero ¿tuvieron algunas dificultades durante el festival? ¿Cosas que se presentaron? Sí, claro, hubo el problema de las dos chicas de Chile que comieron muy tarde ceviche un día domingo sabiendo que el ceviche, el pescado tiene que ser muy fresco. Comieron muy tarde y una bacteria se les metió al cuerpo y las deshidrató durante todo un día y tuvieron que ser hospitalizadas. Por suerte Clinife nos apoyó con las consultas médicas y cuando ya tuvo el tema de hospitalización y medicamentos, corrió por parte de nosotros. Sí, totalmente excedió nuestro presupuesto en lo que iba a ser, lo que era salud, porque eran medicinas básicas y bueno, el monto fue como 366 soles, lo cual en un momento dijimos, no lo vamos a lograr, iba a ser todo un problema. Y los chicos pues de aquí de Estruendomú y de Hijos del Viento salieron a hacer una colecta pro de la chica y no, fue genial porque recolectamos 368 soles. Resaltó nuevamente la solidaridad del pueblo chancayano y ya se piensa en el quinto festefe 2013. Sí, sí, se recolectó el fondo y no, agradecemos a todo el pueblo de Chancay, agradecemos también el día domingo, me acuerdo que la compañía de Hijos del Viento, para transportar todos sus tambores, sus cosas, les cobran un caché extra porque lo llevan en un camión y no, y era bastante alto el monto. Y no, y me acuerdo que salieron para la calle, para el mercado a hacer una pasada de sombrero y no, les fue muy bien, la misma gente del mercado les dio pues verduras, les dio pollos, el grupo de señores que venden tamales, les regalaron 10 tamales, pan, la misma gente que vendía abarrotes, les dio gaseosas a todos los chicos, un grupo de comerciantes junto a un fondo y les dio a los chicos para que viajen. Y no, es bastante interesante esta movida, porque a nivel emocional creo que un pueblo, cuando está movido a nivel emocional, cuando está bastante fortalecido en ese aspecto, es donde se pueden lograr muchas cosas. Lamento la falta de respeto de las autoridades de la provincia a los actores del FETEPE Internacional. El día viernes nosotros estuvimos en la provincia de Guaral, lo cual particularmente tuve conversaciones con uno de los encargados de este evento, que se iba a hacer del reconocimiento, porque se le faltó el respeto a nuestros grupos que llevamos a Guaral, porque no hubo nada preparado, habiendo ya coordinado con anticipación, y lo cual a mí me molestó mucho, porque nosotros tenemos grupos de tan lejos, tenemos grupos muy importantes, y no es posible que las municipalidades, ya habiéndose comprometido, ya habiéndose coordinado durante semanas esto, no haya nada cuando lleguemos, sin más aún las resoluciones salieron posterior. Reiteró que agradece sobre todo al pueblo chancayano, por el apoyo y la solidaridad en este FETEPE Internacional Chancay 2012. Pongo a decir nombre por nombre, no terminaría esta entrevista, pero al quien tengo que agradecer totalmente es al pueblo de Chancay. Creo que el pueblo es nuestra fortaleza, y nos hemos dado cuenta que si el pueblo toma el pueblo en toda su magnitud, el distrito en toda su magnitud, se puede hacer grandísimas cosas. ¡Gracias!